¡MÚSICA! ¡Retornamos! ¡Retornamos con los guruses de Pío Deportes! Y ya en este último bloque Queremos agradecerle a todos ustedes Por la sintonía Donde nosotros este trabajo que hacemos de lunes a viernes A las 4.30 de la tarde A través de CDN Deportes Y a través de Pío Deportes para todos ustedes Y también al mediodía los sábados Ya ustedes saben, los sábados Así que usted tiene, verdad, lápiz y papel Y en pantalla Nada más y nada menos Tenemos la cuarteta Porque no tenemos la NFL No hay NBA No hay hockey, entonces ¿Qué vamos a hacer después de las grandes ligas, señores? Ver UFC, carrera, verdad Carrera de vehículos Cosas así Pero bueno La cuarteta la tenemos ahí a ganar Dodgers Y también lo tenemos a menos de 9.5 Tenemos Houston a ganar Y usted dirá, pero Juan Frías Y Tampa, entonces ¿Qué vamos a hacer con Tampa? No, señores Ustedes recuerdan lo que le dije ahorita de Hunch También de la corazonada Y yo creo que Houston hoy Como se vio en cuanto a la defensa ayer El bateo Como ese espíritu de campeón Yo entiendo que sí Que hoy ganan también A ganar Y a más De 9 carreras Siguiendo entonces Con la tripleta Que ahí está en pantalla A menos de 9.5 Los Dodgers Tenemos Houston a ganar Y tenemos A más El conjunto De Houston Eso es lo que nosotros tenemos En la tripleta Seguimos entonces Con el palé Que el palé Lo tenemos A ganar Houston Y tenemos A más Este conjunto De los Astros de Houston Frente al conjunto De los Reis De Tampa Y el directo Señores La que no falla La que no se dobla La que siempre sale Victoriosa El directo De los Dodgers De los Ángeles Claro También es tremendo ¿Verdad? ¿Cuánto que están dando? 24 Bueno Sí, sí Realmente Es difícil Ir en contra De De ese pronóstico Realmente Pero así como Le había dicho Señores Vamos a tener Después que concluya Las grandes ligas Un receso Básicamente Señores La verdad que esta pandemia Ha hecho muchos estragos Porque la situación Que se está viendo Es que la NBA Supuestamente va a comenzar En diciembre Digo en enero Perdón En enero En enero Y Pero todavía no han puesto Fecha de nada Ya la NFL La vamos a continuar Viendo los domingos Los jueves Y los lunes ¿Verdad? Con el Monday Night Football Es decir que la NFL Por lo menos a mí Que soy fanático De ese equipo Especialmente El conjunto De los Giants ¿Verdad? Malísima esa división Pero bueno Ellos a lo mejor Pueden pasar Porque esa división Es bastante mala El conjunto De los Giants Pero está Bien difícil Y como es algo Cultural También de los Estados Unidos Y que a nosotros Nos gusta ver Muchas cosas ¿Verdad? De los gringos Hay que aprovechar eso Y quién sabe El Super Bowl También si aparece Otro medio tiempo Así que se ve Tan bueno Como el de Shakira Y el de Jennifer López Señores Ha sido todo por hoy Recordarle que mañana 4.30 de la tarde Continuamos con más Aquí en Los Guruses De Pío Deportes Y recordar Juan Frías TV En Twitter Si usted quiere Tener cualquier comentario O hacer cualquier pregunta Y Pío Deportes TV En nuestras redes sociales Así que bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!